Música Estaba haciendo unas presentaciones sobre reciclaje de basura y necesitaba unas imágenes de unos plásticos deteriorados, unos plásticos viejos sin embargo no los encontraba, la búsqueda por internet no tuvo buenos resultados entonces si dije si tengo photoshop y tengo un poco de tiempo por qué no hacerlo yo mismo entonces eso es lo que les quiero compartir en este momento lo que vamos a hacer básicamente es agarrar una imagen, en este caso estos baldes y superponiendo unas texturas que previamente he descargado vamos a lograr este efecto de adejentar lo que vamos a hacer primero es crear una nueva capa la ponemos abajo presionando Shift F5 vamos a rellenar esta capa de color negro teniendo seleccionado esta capa con la varita mágica y una tolerancia de 40 vamos a quitarle el fondo blanco lo que vamos a hacer es darle un clic en el color blanco presionando, presionamos suprimir suprimir control D para deseleccionar esta parte que está acá ahora ya tenemos solamente la imagen sin el fondo ahora lo que vamos a hacer es quitarle estas etiquetas vamos a hacerlo con la herramienta de parche o con el shortcut o las teclas rápidas J tenemos que tener esta opción de origen seleccionada no destino sino origen vamos a seleccionar un poco la parte que queremos desaparecer y vamos haciendo este trabajo no necesitamos mucha precisión porque este tipo de color nos va a ayudar con la superposición de textura un poco más fácil el trabajo igual para el recogedor y la batea seleccionamos la imagen jalamos a un área que queremos igualar y vamos a tener este resultado ahora vamos a trabajar con las texturas vamos a colocarlas para eso vamos a archivo colocar y acá tenemos varias texturas vamos a usar esta para el balde vamos a colocar y vamos a escalarla vamos a rotar y parece que ahí está bien presionamos entre o le damos acá al check antes de eso vamos a rasterizar esta capa rasterizamos la capa clic derecho y rasterizar capa para poder hacer los cambios que queremos hacer en esta capa ahora vamos a las opciones de fusión de capa y le ponemos en superponer como vemos ya de por si el trabajo queda bastante bien sin embargo la textura le está aportando ese color amarillento que tiene para eso vamos a desaturarla desaturarla en imagen ajustes y vamos hasta desaturar ahora simplemente nos queda borrar esta parte de la textura porque vamos a ponerle diferentes texturas para estos recipientes vamos a la herramienta borrar y le bajamos un poco la opacidad y también el flujo y la dureza para que los bordes al borrar no sean tan bruscos comenzamos a borrar la parte que no queremos de la textura un poco por acá también bajamos el diámetro del pincel y borramos un poco también por la parte del mango del balder hacemos lo mismo para el recogedor archivo colocar y vamos a colocar esta textura colocamos la escalamos la rotamos un poco un poco más grande parece que ahí está bien y le ponemos el superponer perfecto rasterizamos capa con la opción de borrar con un tamaño más grande para hacer el trabajo un poco más rápido opacidad y flujo también la aumentamos y borramos ya ven que es fácil es hacer este tipo de imágenes simplemente con unos pequeños ajustes se puede lograr muchas cosas con el photoshop aumentamos un poco por acá para tener más detalles no necesitamos mucha precisión para decir que puede respecto a lo que estamos haciendo y por último la textura para la batea colocamos y vamos a poner esta textura que me parece bien hacemos el mismo modo enter y superponer rasterizamos capa y comenzamos y comenzamos a borrar borramos lo que hace superpuesto sobre el recogedor y un poco sobre el palo y también un poco por acá el trabajo ya está quedando casi listo una vez hecho eso vemos como las texturas las partes que no hemos borrado se ven entonces para eso shift f5 y del negro lo ponemos a blanco entonces lo que vamos a hacer si queremos la imagen en png pulsar los botones o las teclas control alt shift e y eso nos crea una nueva capa compuesta por todas las capas que están abajo entonces con esta capa podemos eliminarla eliminarle el blanco porque yo quiero la imagen en png es decir con transparencia y le damos un estilo de capa quiero un resplandor exterior oscuro modo de fusión normal y el tamaño un poco más grande parece que ahí está bien un resplandor externo y guardamos la imagen como png insertamos la imagen y ya nos queda la imagen con transparencia y los baldes viejos bien eso ha sido todo por hoy muchas gracias si desean suscribanse a mi canal y si quieren dejen unos comentarios bien hasta otra nueva oportunidad muchas gracias muchas gracias i jes Wen yo me